Saludos pues, comenzamos por hoy compadre con esta grabación en vivo de Los Ángeles, por acá, sus compas los socios de Sinaloa Saludos pa'l compa Eric, pa' toda la sienda de navajas, arriba Jalisco mi compa, ahí le va a su corredón, suena y dice Así, Fierro Viejón Y en la espera de un hombre importante, todos se preparan para su llegada Desde Sinaloa y en primera clase, rumbo al aeropuerto de Guadalajara Sus raíces son americanas, pero a su Jalisco no cambia por nada De los Pérez allá de navajas, Don Chilo presente, su abuelo orgulloso Eric Pérez se llama al muchacho, por ser buen amigo, y así son famosos Las morritas se mueren por verlo, porque con las leves es muy cariñoso Y para alegrar siempre jala una banda, un precioso caballo, pino y calacharra Y para entonar ese tequilo bocana, son sus menos gustos, tristear con la raza Pa' desestresar encionado y el rodado va quemando llanta Rumbo pa' Vallarta Y estructuras de acero y varillas son su patrimonio en Estados Unidos Desde abajo y junto a su familia, que han echado ganas, pues son muy unidos Orgulloso se encuentra Jalisco y Hacienda Navajas, que es pueblo de amigos Cuatrimotos, heleras y amigos, rumbo al potrerito, su rancho querido Carga cintura 45, casera y las hembras, fiel a sus delirios Financiando todos sus placeres, paga la tambora con billete gringo Y para alegrar siempre jala una banda, un precioso caballo, pino y calacharra Y para entonar ese tequilo bocana, son sus menos gustos, tristear con la raza Pa' desestresar encionado y el rodado va quemando llanta Rumbo pa' Vallarta Arriba Navajas, arriba Jalisco viejón Pairic Arriba Navajas, arriba Jalisco rodejón Gracias.